México votará en favor del proyecto de resolución presentado por Albania y los Estados Unidos por las razones que expondré a continuación. Primero, estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General, adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Segundo, México ha sufrido en carne propia cuatro invasiones a lo largo de su historia como Estado independiente. Dos por parte de Francia y dos por parte de los Estados Unidos. La primera intervención de los Estados Unidos en 1846 derivó en la pérdida de casi la mitad de nuestro territorio nacional de entonces. Tercero, México ha sufrido en la pandemia con su protesta en la sociedad de naciones por la anexión de Etiopía y Etiopía en la pandemia. Cuarto, nuestro repudio al uso de la fuerza nos llevó a la pandemia. Los problemas de la paz y de la guerra en la Ciudad de México. Para llegar a la conferencia de San Francisco. Quinto, la política exterior de México es pacifista. Desde que se fundó la ONU, mi país ha defendido y defenderá, ante esta organización y en todos los foros, la proscripción de la... En 1988, inscribimos en nuestra Constitución los... ...la política exterior. Por lo anteriormente expuesto, México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades y la integridad territorial de Ucrania y respaldamos los esfuerzos del Secretario General de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil. Señor Presidente, como resultado de nuestra experiencia histórica y por mandato constitucional, México apoyará el proyecto de resolución que nos ocupa. Muchas gracias.